Soy Daniela. Soy Fátima. Somos Muse porque somos locas y trabajadoras. Soy Duarte. Soy Yao. Somos Muse porque somos graciosos y deportistas. Soy Izan. Soy Manuel. Somos Muse porque somos artistas y cariñosos. Soy Lorita. Soy Félix. Somos Muse porque usamos arte para aprender. Soy Anthony. Soy Win. Somos Muse porque somos normales y modernos. Soy Cintia. Soy Alexia. Somos Muse porque somos extrovertidas y graciosos. Soy Azán. Soy Madeline. Somos Muse porque somos grandes y graciosos. Soy Javier. Soy Juan. Somos Muse porque somos buenas personas y músicos. Soy Tubune. Soy Madeline. Soy Madeline. Somos Muse porque somos generosas y amigables. Soy generosa. Soy generosa. Soy extrovertida. Soy pelorino. Soy ácido. Soy aprendizaje. Soy amigable. Soy moderno. Soy ideal. Soy normal. Soy unha. Soy trabajador. Soy guitarrista. Soy kendнулoso. Soy autista. Soy amigable. Soy amigable. Soy divertido. Soy rebordista. Soy ambientalista. Soy autista. Soy amable. Y somos Muse. Gracias por ver el video.